Con el fin de buscar el diálogo y el consenso para evitar que el ajuste que se viene pase por los trabajadores, el presidente del bloque justicialista de senadores, Miguel Ángel Piqueto, mantuvo un encuentro con las autoridades de la CGT de la que participaron el gobernador Casas y el diputado nacional Beder Herrera. Casas consideró que es importante la participación de todos los sectores, la Liga de Gobernadores, la CGT y los trabajadores para defender nuestra patria chica que es La Rioja. A través del Ministerio de Infraestructura y la Administración de Vivienda, el gobierno de la provincia llevó a cabo el sorteo de 81 viviendas de la Operatoria Llave en Mano. Todas las viviendas poseen dos dormitorios, cocina, comedor y baño, con el fin de brindar a los adjudicatarios las condiciones propicias para el desarrollo de la vida familiar. Las unidades habitacionales se emplazan en la zona sur de la ciudad, en el barrio Ciudad Nueva. El gobernador Sergio Casas recibió en la residencia oficial a los creadores de la cantata riojana, Héctor David Gatica y Ramón Navarro. En la oportunidad, los artistas plantearon al primer mandatario aportes significativos para la historia cultural de nuestro pueblo, como el proyecto de edición de la obra inédita de Teófilo Celindo Mercado y la Ley de Mérito Artístico.